Buenas noches, mucho gusto, eras una chica más Después de cinco minutos, ya eras alguien especial Sin hablarme, sin tocarme algo dentro, se encendió Hoy que decididamente vienen ustedes dando paso a la vida sacramental A la vida conyugal, bendecidos por Dios El sacramento del matrimonio que es un sacramento de servicio a la comunidad Pero la comunidad, ustedes primero la conforman bajo la bendición de Dios De esa comunidad de vida y de amor Iglesia Doméstica, ustedes pasan a constituir También conformar una iglesia doméstica Sacramento de amor Feliz, te acepto a ti, Marisa, Mariela, como mi esposa Y prometo serte fiel en lo próspero, en lo adverso, en la salud y en la enfermedad Amarte y respetarte todos los días de mi vida Que el Señor bendiga con su bendición este santo consentimiento que han manifestado Delante de Dios y delante de su iglesia Y cumpla en ustedes su bendición Y lo que Dios acaba de unir Que no lo separe el hombre Decimos, te damos gracias Señor Señor, Marisa, Marisa, Mariela, yo recibo este anillo como símbolo de mi amor y de mi fidelidad En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Félix Méndez Recibe este anillo como símbolo de mi amor y de mi fidelidad En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Sé que en tus brazos ya no habrá noches vacías Entra en mi vida Yo te amo luego Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitarte luego Entra en mis horas Sálvame ahora Abre tus brazos fuerte Y déjame entrar Entra en mi vida Te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches vacías No habrá noches vacías Entra en mi vida Yo te lo juro Yo te lo juro Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitar Te lo juro Le faltan horas al día Para seguirnos queriendo Apenas fue mediodía Y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben ¿Qué es lo que está sucediendo? Nos falta sangre en las penas Pa' aguantar lo que sentimos Y más hoyos en la tierra Para la hora de morirnos ¿Dónde enterrar ¿Dónde enterrar tanta muerte De esto que hoy tanto vivimos? Bésame así despacito Y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito Que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita Del poderoso divino Hoy algo se están contando Las tres